¿Por qué es importante la palabra justo cuando estás negociando? Somos seres sociales y por ende nos interesa saber que estamos siendo tratados con justicia cuando estamos conviviendo con los demás. Esto en las negociaciones es muy importante, ya que al utilizar la palabra esto es justo o no es justo es como una bomba. Hay que saber utilizarla bien, pero si lo hacemos bien es muy efectivo. Por ejemplo, muchas compañías deportivas al hacer tratos con sus jugadores o compañías con sus empleados, tienden a utilizar esta frase de creemos que esto es justo lo que te estamos dando. Entonces ahí normalmente matan la conversación para la otra parte. Por otro lado, el que nosotros utilicemos, me parece que esto es injusto, no siento que esto sea justo, hace que la otra parte tiemble un poco y se vaya para atrás para otra vez negociar. Esto nos puede abrir más comunicación cuando queremos hacerlo. Sobre todo si tú quieres hacer una negociación fructífera y quedar bien con el otro, una frase como estoy haciendo todo lo posible para que esto se esté sintiendo justo para ti, si tienes algún problema dímelo para poder hablarlo, va a hacer que la otra persona se sienta muy comprendida y pueda colaborar contigo. ¿Qué opinas de todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!